hola mi gente soy farándula tv show hoy vamos a estar resonando a la tiradera del fecho que le acaba hacer a nino frittal y a wilmer robert vamos a ver qué le parece comparte este vídeo deja tu like y suscríbete vamos a esto ahí estamos escuchando a los foques al doctor natra diciéndole que si espera una respuesta de del fecho rd y él le dice que no que el fecho está promocionando su tema a su nuevo tema que está de media turno o sea que él no está esperando no está pendiente a una tiradera del fecho rd ahí pone la foto la 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 voz de wilmer robert donde dice tú sabes donde no que no hay un rapero como wilmer y fecho con cotorra flow y todo empezó esta vaina dice me gustó tu tiradera de que le di play pero que un me va a matar a mí tú no tienes fuerza para matarme eso es a nino oíste que es más feo chilesazo este personaje que montaste esta fey los fanáticos que van a ti no entienden la ley que tú eres el mejor eso lo dices tú el legado que tú vendes te lo compras tú más posicionado que tú más trayectoria que tú y el químico pero obsoleto te en la chuva o sea que el químico se quedó pagado que está en la mierda dice él fácilmente eso es una guerra con químicos segurito uno de los raperos más duros en tiradera químico ultra mega ya ustedes saben esto va a estar picante señores no te pierdan esto vamos a esto ellos van detrás de mí parecen soldados tú no has conectado porque andas enamorado al cárcel apuesta a ti en dado caso tú y sé que juegan baraja local de rechazo tú has tenido mucho inversionista pero poco apoyo para que enfocarme en énfasis esa cinta sin rollo a énfasis el hombre de las mil virtudes para que enfocarme en ti si esa tinta no tiene rollo esto va está durísimo solo cantando yo te embajas por pariguayo robert no les recomiendo la hierba al caballo que tú eres calle no eso no me importa voy a resolver las galletas que tenían por boca suelta que tú eres calle no eso no me importa voy a resolver la galleta que te di en por boca suelta el que no el que más nos recuerda gurmen robert le dieron unos cuartos golpes en estos meses atrás por él no sé de que está hablando mucho de los artistas y le mandaron a dar su golpe ya ustedes saben por dónde va esto y está dura la tiradera lo que yo veo vamos a seguir esto es para lo que le tiran de la casa de yaya como que la casa de yaya él nunca mostró la casa de yaya si se la hizo la gente no sabe de nada entonces yo lo que dicen es que él vive en un piso que lo que se escuche el eco o sea que él está bien de todo esta barra fue panino oye que a lo que él le duele que él sigue siendo la estrella de secreto el famoso biberón acuérdense que secreto el famoso biberón fue el que le dio el empujón al fecho para que salga la luz y empate en la calle y fue firmado entonces pasaron unos cuantos conflictos y se dividieron entonces le dice que él sigue siendo la estrella de secreto pero yo yo creo que yo creo que no es así vamos a que fácil respondo tu tiradera tú quieres grabar con lápiz te tienen sala de espera tanto que tú se la da y no te conoce en la habitación que tu mamá duerme mi mamá puso su closet le dice oye me le dice que la que en la calle en la habitación que duerme su el closet de su mamá es como del tamaño de la habitación del niño para lo que estaban hablando que el fecho no le hizo la casa su madre que la casa del fecho de la madre del fecho no tiene techo no sabes lo que tiene compromiso mantén una familia lo único que mantiene tu vicio la durango que tiene andan por el piso y yo ando en la del presidente a todas sin pedir permiso cuando dice la durango que tú tienes que si yo creo que eso es para wilmer para wilmer robert que tiene una jpe tona durango y le está tirando lo está que rociando que dice que le anda en una de la presidenta hoy dice dice te va a pasar como porque te está ganando el ego o sea que no se de esta coma por el por su ego y su envidia y el ego a muchas personas lo arropa y no lo hace crecer por eso porque ellos dicen yo soy yo y no no la cosa es como ellos dicen y no es así a veces hay que dejar el ego atrás y se lo está diciendo que el ego no lo va a dejar atrandecer tampoco de mujeres porque tú no llenas requisitos yo soy la realidad es que se puede el artista más subestimado y me exitoso que ustedes no quiero ningún dice el artista más subestimado y me exitoso que ustedes si ustedes cuando pasó perdón cuando pasó lo de secreto todo el mundo le cayó arriba al fecho todo el todo el público por mal agradecido diciéndole todo un mal agradecido esto 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 entonces lo está diciendo que fue uno de los artistas más subestimados contigo estoy en discordia el que te apoye por mediocre ese pleito no sale yo lo quiero entender y en la balanza no equivale tu fanático lo más real en las redes sociales no te escucho en la calle te respondo por mi público esto es como grabar con nino que no me da número oh shit te escucho en las redes sociales dice te respondo por mi público que tú eres como grabar con nino fital que no le da número algo así ya ustedes saben el fecho está picante y bajo duro estoy único tengo la lírica y no delirico tu tiradera la pasó como un examen básico se me metió en la pisconsciente del 2008 no grabo con ninguno de ustedes que no son negocios el trabajo está fácil difícil de ganarme el diablo dura poco para llegar y mejor que no lo llame tiene 30 años esta es la posición que te merece buloba va a sonar ya roche y no te la hasta buloba llevo aquí dice buloba va a sonar que ya roche no te aparece es la verdad buloba burro buloba y roche se pasan chimoteando en la calle ya ustedes saben por eso que mantienen el sonido y toda la vaina por el chime de las redes pero no se tira musicalmente porque no entiendo lo están poniendo claro aquí por eso cárcel el villano ya tiene que padecerse me lleva 10 años de carrera y por más agua su fruto no crece el de los conejos ya está rancio un hombre que tiene una familia pero no encuentra oficio el rapiaba mejor cuando estaba en bici el de los conejos el que conoce los conejos es énfasis el hombre de las mil virtudes a ese que le está tirando pero se casó y la mujer lo tiene pa que trape el piso el que salió conmigo se viró porque lo quiso pero una pa'lante la ceniza se van con la brisa él le está lambiendo un frita y avisa y se siente bacano haciendo gira abriéndole eso va pa'nimo él le está lambiendo un frita de anil a a a brisa parece que aquí viene un cambio de flow de instrumental porque se escucha una voz que nunca se escuchó en la parte delantera vamos a ver cómo va a entrar ahora el fecho vamos a ver esta duro ese flow vamos a ver cómo entra ese ritmo y si fue bubaskin que lo hizo ya ustedes saben uno de los mejores productores para hacer rap en santo domingo oye le dice a wilma robert y a nino los dos mejores raperos pero siguen con la cuenta en cero que ellos se están matando que ellos son los mejores pero no tienen ni un peso dice él que él el único rapero con el único rapero en peligro de extinción o sea que hay pocos raperos como él ya ustedes saben diosquiera no me le den copyright esta vaina porque está bueno y me estoy pasando me dice a él me sea vertigo también tú eres mi oprieto no te desaparezco porque te guardo un poco de respeto ahí mi madre tú vas a esas redes sociales ahorita desalborotar oye les recuerda a los raperitos que me han tirado que dice que ustedes lo conocen por estar mencionando a mi mamá ya ustedes saben qué yo me curo con el nino free free tanto que si yo creo que le lambe a los oris que con ellos tiene un cd que mao feo chilesazo fuap 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 adivinen dice dice metiste chime queriéndome calentar por atrás o sea que nino era el chimoso en el coro de secreto el famoso biberón ay mi madre nino tiene que responder eh el mismo bajo mierda que fiel elegido siempre bate en tu memoria en los temas que grabé con el biberón a ti te metieron porque siempre fuiste la segunda oción ya ay mi madre esta barra está picante con el tema que grabé con el biberón a ti te metieron porque fuiste la segunda oción nino tiene que responder y duro me equivaron feo a mi me hizo la calle a ti te hizo un juan palo que me llame mal agradecido pero con dinero pasé agradecido y con la cuenta en cero la que me llame mal agradecido pero con dinero pasé un agradecido pero con la cuenta en cero o sea que nino dice el que nino tengo olla ustedes creen que nino tengo olla oye oye deja de estar comentando que a la que te parió el hijo yo se lo estaba clavando no se están pasando ahí porque ya esos son código código familiar que no se cruzan códigos personales tú entiendes eso de la familia en la tiradera eso hay que dejarlo afuera porque yo no veo la necesidad como como de incluir la familia ni la verdad que no eso hay que dejarlo afuera eso dispara a la casa de tu mamá un niño que lo sigue manteniendo el papá mientras yo vivo solo me mantengo solo y tú pa' estar frío a Lolo le mamé lo imbolo ay shit yo me mantengo solo y tú pa' estar frío a Lolo le mamé lo imbolo bueno aquí aparece como un niño gritando la voz de fondo y toda esa vaina como los niños llorando y todo eso parece que él tiene a nino llorando eh mira como aquí el personaje parece un poco a nino pues vamos a seguir viendo tu eres bueno pero el productor te ha quedado igual que tu carrera tu vienes arremolcao que tu ha logrado aquí artista óyeme yo reconozco su instrumental eso tiene que ser de Joaquín obligado loco eso flow así tacho no 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 hay forma si tu fuera otro hasta pie el sicario lo había ayudado pero gente como tu no tiene memoria está empobinando un hombre que fracasó en la gloria la letra tuya son parodia y ya me tiene agito con el mismo postline la misma historia tú tienes le dice a nino que él lo tienes alto ya con la misma historia tirándole la misma el mismo rapeo y todo eso dice fecho óyeme pero el que rapea arriba de un instrumental de boobaskin aunque rape malo se oye bacano y vamos a esto oportunidad que talento tu tu eres un cheposo de por vida lo que tu tenia en el banco en ese tiempo fue mucho menos de lo que pudiste genera en tu gira ellos van a ustedes pero de boca pasaste vergüenza tirando toda esa bala loca tu te es comunicado y hoy te tengo que matar a la autoridad del movimiento baja le voy a dar solo me hablan de lo mismo tu esto wanna be oye duro el flow la pita es rapeo durísimo loco oye me abusó abusó tienen que responder durísimo va atrás nino frital y wilmer tienen que tirar bueno porque el fecho bajo es pais y picante jalapeño es verdad es verdad porque yo no entiendo el artista es él no es yaya tirenle a él porque tienen mencionada yaya cada vez que hay una tiradera una vaina no es el fecho el fecho es el artista vamos a tirele a él anda se me montan los seres vine pan de buba tu eres un rapero del 2002 ya se te ven la ruga me juzgaron y de enterrarte no tenia gana y un tapon rodando pal velorio pa la romana por lo menos tiene alguna gente que tu le interesa de lo que tu quieres encabece en tus sueños soy la pieza no vendo bacanería yo soy de naturaleza pero tu haces chites pa poder mantener tu pobreza pero el cuervo se siente ofendio si tu fueras otro nunca te hubieses metio en esos líos pero como por dos pesos cualquiera se dobla tu tienes mucha cotorra y falsedad de sobra sabiendo que yo te queria como un le dice tu tienes mucha cotorra pero falsedad de doble oyeme ay mi osea que nino es un falso dice hermanito podiamos ser wisin y yandel sigue de loquito pero como la rana se queda rana el mono se quedo siendo king kong y no me doble por lana que no he sacado provecho no he grabado con el que aclama por segundero es que te quedan dos dias de fama que va hablar rapero llegando a los parios en una for en el tema de la vuelta delante de ti yo fui solo la verdad que ese éxito era solo conmigo y yo hablando por ti pensando que tu eras mi amigo oye que ese es ese éxito de la vuelta con secreto el famoso biberon era con el pero el por atras hablando como pa que tambien metan a nino freestyle en el tema pa que el fue el que causo que nino freestyle tuviera y saliera en el tema tu faltarle el respeto es faltarle el respeto a tu superior osea que el dice que nino freestyle esta muy 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 por abajo de el que creen ustedes de eso déjelo ahí en los comentarios a ver eh vamos a seguir grabate con farruco esta en la misma posicion oye pero esta durisimo este video ahí ey durisimo ya ustedes saben mi gente que les parecio la video de reaccion recuerden esto es farandulas tv show dejen su comentario compartan díganme que le parecio la video reaccion ya ustedes saben mi gente esta es mi primera reaccion que yo hago yo se que me equivoque mucho y todo y todo pero vamos allá comparten y dejen su like uuuuuh y y y y y y y